Amigos símpicos, bienvenidos a Tuipísimo Digital, una vez más aquí en la cuadra de Nelson Enríquez a través de tuipísimo.com para llevarles la información de este sábado en el hipódromo La Rinconada una jornada de ocho competencias, apenas dos no válidas y las seis válidas para el juego de cinco y seis esperando pues que reciban la mejor información a través de nuestros compañeros Luigi Marcano, el director de la 50-06, el hombre del cronómetro efectivo de la palabra oro también Juan Carlos Magallanes con ese pulso de oro que lo caracteriza Juan Carlos Magallanes con los mejores trabajos de las ocho competencias y quien les habla el rookie Helio Palma director del código 8483 que ya está activada toda la información de la palabra especial nuestro exclusivo de alto viviendo, Kobagashi, fue el especial del pasado domingo en el hipódromo La Rinconada con más de ocho bolívares, Beryl y Valery el sábado, así que bueno estamos matando la liga y con un buen dividendo de más de ocho bolívares por concepto de ganador la llegó a Baraket, fue exclusiva del código 8483, fue nuestra super fija la llegó a Baraket con más de once mil a ganador la llegó a Baraket, super información exclusiva de la 8483 toda la información activada ya y también para que selles tu parlay con la palabra béisbol y la palabra NBA para los parlay del mejor basquetbol del mundo y el mejor béisbol del mundo, las grandes ligas bueno vamos a comenzar entonces con los mejores trabajos de este sábado en el hipódromo La Rinconada recuerden que hay que ejercer el voto señores, tu derecho a elegir el presidente de la república el próximo presidente de la república de Venezuela así que bueno hay que ejercer mañana el voto temprano, al mediodía o en la tarde como usted quiera pero tiene que votar mañana para ejercer su derecho a tener una mejor vida aquí en La Rinconada y en Venezuela, así que mañana a votar toda Venezuela en la mañana, al mediodía o en la tarde, cuando usted quiera pero vaya a votar aquí está Juan Carlos Magallanes con los mejores trabajos de las vamos a hacer así Juan, como hay dos no válidas de la primera, segunda y tercera carrera, primera, segunda y primera válida las dos no válidas y la primera válida y así pasamos después a las últimas o si quiere hasta la segunda válida y después pasamos a las cuatro últimas válidas para el cinco y seis, así que adelante Juan bueno sí, muchas gracias mi hermano Ruki, para mí es un placer estar de nuevo acá para llevarle la mejor información de cancha para todos ustedes primera competencia del día sábado, en esta competencia el mejor ajuste lo tuvo la yegua Gisela Derby, que esta yegua la observamos del aparato fenomenal esta yegua con el jinete traqueador Ron se observó muy bien la yegua Gisela Derby, dándole un pique del aparato para darle intención para esta competencia segunda competencia, aquí el mejor ajuste lo tuvo el caballo irreverente el número ocho, el debutante Morris Ayuat un ejemplar que le cronometramos, 26 y 2 los primeros 400, espectacular, este caballo irreverente a las órdenes de Santiago González, mucho cuidado con este debutante vamos a la tercera competencia, que viene siendo la primera válida para el cinco y seis aquí el mejor ajuste lo tuvo la yegua Linda Sol, la número 10 esta yegua fue al aparato el día miércoles con Johan Aranguren esta la sana calarrayada pata izquierda fenomenal esta yegua en silla contenida, brincó al tiro del aparato y va a correr como el mejor ajuste en la segunda competencia válida para el cinco y seis acá no se observó ningún ajuste, todos galoparon ya que son ejemplares con muchos problemas de salud se mantuvieron a base de galópes y en la tercera competencia válida, aquí la yegua al más fuerte la número 7, esta yegua ajustó 25-2 espectacular arrancada de los cuatro a la raya esta preciosa yegua de Miguel Contini que todavía tiene mucho futuro acá en el hipódromo como el mejor ajuste en esta tercera competencia válida para el cinco y seis le damos el pase al Roque Leo Palma para que, bueno junto con Luñi Marcano, para que su pronóstico de primera, segunda y tercera válida acá en el hipódromo La Rinconada Sí señor, bueno, primera válida para el cinco y seis en distancia de mil doscientos metros una carrera donde Linda Sol, la número 10, va a defender nuestra línea esta yegua reaparece en el tope de condiciones anda espectacular, como dice Juan Carlos Magallanes fue el mejor ajuste de esta carrera y nosotros la vamos a recomendar le vemos una enemiga que es persistente pero consideramos que Linda Sol en este tiro de mil doscientos metros va a ser difícil derrotarla y se la vamos a recomendar con el pronóstico para este sábado en La Rinconada en la segunda válida, bueno, una carrera señores, que les aconsejo rayar la mayor cantidad posible de ejemplar aquí gana cualquiera yo le voy a dar una superfecta y nos podemos caer, le voy a decir Torrentón el dos, el pupilo de Queralito yo creo que este caballo todavía está vigente el segundo detrás de Gol Pancho tiene bastante chance Ángel Mach que se está acercando ya después que ganó su carrera de perdedores ha obtenido un cuarto ahí cerquita y ha arribado a cinco cuerpos en su última carrera Jorge Luis el Tordillo este va a ser el dato de última hora este caballo Jorge Luis conducido por José Martín Toro y Priamo otro caballo que ustedes saben lo están administrando bastante bien y consideramos que pueden ganar en esta carrera difícil la competencia hay un caballo que lleva Iván Pimentel que es el caraqueño este jockey destaca por encima en esta carrera tan pareja ahí donde a veces la diferencia en un final en una carrera donde parejita el jockey puede sacar la mayor provecho de la carrera una competencia difícil señores yo les aconsejo dar la mayor cantidad posible de ejemplar y estén pendiente con el carrera carrera de la 8-4-8-3 así como les confirmamos Baraket como le dimos el especial de Kobagashi ahí pueden obtener una información exclusiva en una carrera tan pareja como esta segunda válida en la tercera del 5 y 6 me gusta bastante la yegua Zumba reapareció muy bien arribando tercera ahora más puesta el aprendiz Betancur que le descarga 3 kilos la número 2 Gran Mat una yegua que conducida por Iván Pimentel Junior no gustaba en su última carrera y ganó la competencia y el 8 Mike White Diamond la Tordilla también con bastante oportunidad tiene varios segundos en el lote y esta yegua podría ser una buena sorpresa con Keiton Natera así que me quedo con estas 3 en otra carrera difícil 2, 3 y 8 mi recomendación en la que le gusta al hombre del cronómetro efectivo Luigi Marcano primera, segunda y tercera valia Luigi bien sí gracias Ruki bueno de verdad que un verdadero placer estar de nuevo con todos ustedes por acá a través de Tuipismo con la información para la jornada sabatina 8 competencias donde ya tenemos activada toda nuestra información la línea 900 la 50-06 activada completamente la información de la etiqueta oro del código 50-06 y bueno también queremos felicitar a nuestro gran amigo Oscar Malavé el trainer ya con dos con dos dos empares y los que vienen ¿no? los trainers Oscar González que está que está acá con nuestro compañero José Ibañez dos yeguas y bueno pronto va a reaparecer ya en la revista jajaja en la revista te va a reaparecer y le ponen toda la suerte y llamando a esos propietarios que le pongan la mano de buen trainer como es Oscar Malavé se lo estoy diciendo ese nombre suena y va a sonar bueno una primera válida vamos a indicar esta llegó el Indasor fue al aparato viéndose bastante bien esta alazana de la cuadra de Juan Carlos Ávila va a estar va a estar decidiendo esta competencia va a ser nuestra primera indicada esta yegua lindazón yegua que anda bastante bien la yegua persistente sabemos que gusta muchísimo esta yegua va a estar decidiendo la competencia otra que anda muy bien la yegua Benny Quinn la conducida de Giancarlo Rodríguez y la yegua número 2, caraquista 2, 4, 8 y 10 la fórmula de esta primera competencia válida cuando viene haciendo acto de presencia el hombre la triple mil deportes online punto com punto B en la cuarta competencia segunda válida otra de las competencias super parejitas esta competencia para jugar el carrera a carrera para decidirnos de última hora enviando la letra C más el número 4 usted va a conocer el ganador de esta competencia en el pago vamos a indicar este parto rentón lo mismo Galopar haciendo muchísima fuerza en la semana, este parto rentón otro templar que luce a pesar del otro el templar Priamo, el número 6 vamos a colocarlo acá este Henry Trujillo, el número 6 otro que anda bien Angel Max es otro templar que debemos colocar en la fórmula de esta segunda válida y el número 5 Jorge Luis 4, 3, 5 y 6 la fórmula de esta segunda válida luego en la quinta competencia competencia tercera válida en esta competencia bueno Almafuerte ya mencionaba el trabajo con nuestro gran amigo Juan Carlos Magallanes 400 metros en 26.2 haciendo muchísima fuerza esta llegó Almafuerte se vio bastante bien en la semana otra llegó que anda muy bien Zumba la número 3 buen video para esta competencia su última competencia bueno no la entendemos muchísimos pillones en la carrera ahora va a estar decidiendo en esta competencia la número 3 Zumba y la llegó a Carita Bonita la número 10 esta decide en esta competencia y si puede incluir a la número 8 Maizu y Aya una llegó que hemos visto galopar muy bien esta tordilla de la cuadra de Gustavo Delgado así que 3, 7, 8 y 10 la fórmula de esta quinta competencia tercera válida esa es la información porque la cuarta corre nuestra línea Ruki vamos a enviar la etiqueta oro al código 5006 la etiqueta oro 3 garantizados y el Ruki con el béisbol de la grande liga que hoy pego un parlay vamos a ver si el Ruki ahora me da otro parlay porque necesitamos más más cobre como dicen los maracuchos necesitamos más cobre Ruki pegamos ese parlay que usted me mandó al pin y bueno también vamos a estar pendientes porque le vamos a estar dando el pin de este servidor en la segunda parte para que la gente anote el pin y accese a nuestro pin Blackberry así que pendiente que ya venimos con todo con la información de la cuarta y quinta y sexta válida si señor bueno ahí tienen pues para que estén más informados directamente con Luigi Marcano el hombre de la cincuenta cero seis y su cronómetro efectivo bueno en nombre de mildeportesonline.com.v accesa a la página regístrate obtendrás la mejor información tanto hípica como deportiva nosotros estamos ahí en mil deportes usted puede enterarse de mucho puede escuchar los programas de radio los programas de mil deportes radio a través de los mil quinientos noventa de radio deporte y por supuesto la mejor variedad de logros en todos los deportes fútbol en todas las ligas tenemos en el fútbol en la en la NBA también tenemos todos los logros en la NBA las grandes ligas ahí en mil deportes online también tenemos lo que se refiere a NFL y NHL el básquet colegial y todo lo que usted quiera señor el fútbol colegial también el fútbol americano colegial está en mil deportes online punto com punto B accede a la página y obtendrás toda la información que necesitas para comenzar a ganar y si tú en tu casa cerquita no hay una taquilla usted puede llamar a los teléfonos que aparecen ahí en la página los contactos y puede también hacerte socio de mil deportes y comenzar tu propio negocio a través de mil deportes online punto com punto B por cierto llegó nuestro amigo Albert Franco aquí a la cuadra Nelson Enrique a ver su pupilo a ver Roscarina que corre bueno así que le deseamos la mayor de la suerte bueno vamos a un corte comercial y ya venimos con la cuarta quinta y sexta válida de este sábado en el hipódromo La Rinconada gracias 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 Gracias.